Muy buen día Carlos Santos, director, escritor, productor, editor de la película Chilangolandia que está ya en las pantallas de los cines mexicanos y pues que no se deben perder, bienvenido. Hola John, mucho gusto y gracias por invitarnos. Estrena el 16 de septiembre, es una precisión y pues bueno depende obviamente como siempre de la gente que puede estar mucho tiempo en pantallas, cuántas pantallas le den, si le dan incluso más, de las que saldrán, cuántas han pensado que podrían tener para el estreno. Son más de mil pantallas, entre mil y mil pantallas, o sea va a ser la película más importante de ese fin de semana, de hecho creo que somos la, no sé si somos la única película mexicana, pero sí la única película de comedia mexicana que se va a estrenar en septiembre. Bueno, pues es un gran logro y bueno sepan cuando vean esta entrevista, si es antes del estreno, si ya está en pantalla, si es después del estreno, pues que vayan y la busquen, porque es un gran esfuerzo, como bien dice Carlos Santos, director cineasta, además de esta película Chilangolandia, es un gran esfuerzo en la temporada que estamos viviendo, si bien no se hizo en pandemia, pues ha tenido que retrasar su estreno justo por la situación que estamos viviendo, pero pues ahora que está en cines, que está en pantalla grande, pues vayan y véanla. Carlos, platícanos, quienes tienen ahora la oportunidad de disfrutar de Chilangolandia, ¿de qué trata? Invítalos y de qué es lo que van a ver en pantalla grande. Bueno, Chilangolandia es una comedia que busca retratar a través de dos historias a la Ciudad de México. La Ciudad de México me parece que es una ciudad, bueno, yo nací aquí y es una ciudad cautivante, es una ciudad indefinible, que a veces amas, que en momentos llegas a odiar, es caótica, pero es una ciudad sumamente cinematográfica porque es una ciudad en la que todo puede pasar. Creo que en esta ciudad acontecen cosas que en otras partes del mundo serían insólitas y aquí suceden y aquí hacen que la vida en la Ciudad de México siempre sea una aventura, ¿no? Entonces eso es lo que es Chilangolandia, es una película, que es una película de comedia y es una gran aventura chilanga, digamos. Que bueno, para muchos otros países que vienen y conocen México, turistas que vienen y conocen México, llegan y platican en su país de procedencia, historias, como bien dices, que no se pueden imaginar, que son increíbles. Ha sido México considerado surrealista con esto que sucede principalmente aquí en la Ciudad de México, que es de lo que trata la película Chilangolandia. Una historia acerca, bueno, que reúne a otras varias, acerca de qué suceden aquí en la ciudad y que pues bien puedes ver una manifestación y luego un museo increíble y una avenida en la que está sucediendo algo que no te puedes imaginar y también algo de fútbol y la otra pasión, que es una capital cultural, que hay representaciones artísticas del mundo aquí en México sucediendo en la ciudad. Pasa de todo y también pasa de todo en la película. Si nos ayudas a saber de la trama, de qué trata. Yo creo que tú lo acabas de decir muy bien. Sí, por ejemplo, si lo comparamos con otras grandes ciudades del mundo, la gente va a París por sus monumentos, por sus jardines, por la Torre Eiffel, vas a Tokio a ver la tecnología, toda esta arquitectura, las luces, vas a Nueva York a ver la Ciudad de la Libertad, el Empire State. La Ciudad de México tiene muchos atractivos, evidentemente. Tenemos grandes atractivos turísticos, tenemos las pirámides de Texcoco, bueno, que están a las afueras de la ciudad. Tenemos bellas artes, tenemos Xochimilco, tenemos muchísimas cosas, pero creo que el mayor valor de la Ciudad de México es su gente. Este Mexican Curious o esta actitud de vida por la cual somos famosos es algo digno de presumir, ¿no? Tenemos una actitud de vida donde la alegría siempre está a la mano, aunque nos esté llevando la fregada, encontramos la forma de sacarle una sonrisa a nuestra situación, de ser cacarandosos, de ser hermanos de nuestro ciudadano de al lado, de ser amigos. A mí es lo que más me interesa, esta identidad que se expresa muy bien en los chilangos, pero también es de todo México y que nos identifica como una cultura llena de energía, llena de vida, llena de alegría por la vida. Y eso es lo que yo intenté reflejar en la película. En la película contestan situaciones muy, muy, digamos, situaciones extraordinarias o a veces muy, muy oscuras. Y seguimos viendo a los personajes que encuentran la forma de sacar el chiste, que encuentran la forma de ver el lado positivo y que sobreviven ante las adversidades de una forma muy creativa y con mucho, mucho ingenio. Entonces, creo que eso es lo que van a ver en pantalla. Más allá de la trama específica, la película es un tributo a la ciudad y un tributo a ese espíritu mexicano que nos hace únicos. Yo quisiera agregar que es, hablando de la gente y hablando del entorno que es esta Ciudad de México, siempre sorprende. La gente siempre es sorprendente y está ávida de sorprenderse. Y la misma ciudad y el mismo entorno y el desarrollo de esta comunidad, de esta sociedad, siempre sorprende. Y sucede en la película, ¿no? O sea, un poco de lo que hemos visto en el tráiler, en el avance. Yo ya vi la película, pero de lo que no podemos develar, de lo que sí sucede en el tráiler, en el avance, es que es una pareja, en este caso está representada, como muchas otras, pero en este caso está representada por Liliana Arriaga y el actor, se me va el nombre, ¿cómo se llama él? Aaron. Aaron Aguilar. Aaron Aguilar, excelente actor además. Es una pareja que se ve envuelta en una situación resultado de muchas otras. Terminan siendo ellos como el pivote, el detonador. Que les cae de sorpresa un dinero, demasiado dinero, que no saben qué hacer con él, que no saben cómo, si les pertenece, no, pero igual se lo llevan. Y entonces ahí desencadena una persecución que los va entonces entrelazando en estas otras historias que también van detrás del dinero y van descubriendo por qué están relacionadas con esa historia, con esta pareja. Se torna divertida, dramática y escenas de acción muy bien logradas. Escenas de persecuciones, efectos especiales y sobre todo un reflejo de distintos matices de la sociedad. Hay políticos, hay futbolistas, hay hasta el narco, hay estos amores de barrio, esta pareja. Hay como siempre, siempre está sucediendo algo que te entretiene, que te avisa de algo próximo y que no te deja, que no te deja que sueltes la vista de la pantalla. Sí, la verdad es que no se planteó, sí, pero ya en el resultado final nos topamos con una película que es muy intensa y con un ritmo sumamente ágil. No puedes voltear a ver tu celular porque ya te aprendiste algo que está pasando. Y como viste tú, son dos tramas principales que parecen estar completamente desconectadas, que dentro del desarrollo de la trama vamos conociendo a muchas otras tribus sociales de la Ciudad de México y que al final de una forma inesperada se conectan las historias. Y tienes personajes llenos de folclor. Tienes esta pareja que decías tú que está personificada por Liliana Ríaga Lachutitos por primera vez fuera de su personaje que es un matriarcado de una familia que vive en Ecatepec y que están buscando un préstamo bancario para salir adelante y de repente reciben una maleta que esa maleta se le iban a dar a un juez porque era una mordida de un político que un empresario le dio a un político. Y por otro lado tienes a Silberio Palacios retratando a un taxista que está buscando colocar a su sobrino en un equipo de fútbol y tiene que llegar a tal lugar del otro lado de la ciudad antes de las seis para lograr colocarlo con el dueño del equipo de fútbol. Tienes transvestis en una estética, tienes raperos sin bellas artes, tienes empresarios, tienes toda esta vida de Pepito también involucrada. O sea, lo que intentamos hacer es una historia sumamente dinámica y que conforme vayamos avanzando en la historia podamos ir conociendo o generando un abanico donde ves todas estas tribus sociales ricas en culturas, ricas en personajes, ricas en actitudes. Entonces se vuelve una película que es como una torta cubana, ¿no? Sí, pero muy disfrutable porque no es como chile mole y pozole, ¿no? O sea, sí hay de todo, pero se disfruta. O sea, no es como que rompe la comedia o rompe el drama o rompe... porque también hay drama y hay acción, como les decía, pero todo está muy bien logrado que logra esa conexión con que la gente no... ¿no? Que a veces como se odia en el cine que sacan el celular y se distraen rapidísimo a los cinco minutos de la trama. Acá yo siento que no. O sea, que va tan constante, tan rápido, tan... todo es tan urgente que no necesitas pues estar viendo o distraerte o dejar pasar tiempo de lo que está sucediendo en la pantalla. ¿Cómo se te ocurrió esta historia, Carlos? Primero, nace del concepto chilangolandia. Es decir, hacer una película que se llama La Chilangolandia podía funcionar comercialmente y podía funcionar como un gran espectáculo porque la Ciudad de México... Porque primero, todo el mundo tiene una relación ya emocional con la Ciudad de México. Las franquicias gringas de superhéroes o las películas de franquicias como de Disney funcionan muy bien en taquilla porque la gente ya conoce a Spider-Man, ya conoce a los pitufos, ya conoce a cualquier personaje. Tú ya los viste anteriormente en una caricatura, entonces ya tienes una relación emocional. Por eso les va muy bien en taquilla porque ya no los estás conociendo en el cine sino ya había una relación emocional previa. Y entonces Chilangolandia es como una propiedad pública. Nadie es dueño de Chilangolandia pero todo el mundo ya tiene una relación emocional con la ciudad. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la ama, otros la odian, pero ya existe esa energía que hace que se te antoje ver la película porque sabes de qué estás hablando. Si el título es muy importante, si yo le pregunto a alguien hoy hay una película que se llama Chilangolandia, dime de qué se trata. Sin ver ningún póster ni un trailer ni nada, probablemente te va a describir lo que es la película. Entonces hay una comunicación ahí muy clara que funciona muy bien y si el personaje central de la película es la Ciudad de México pues es una película que promete. Entonces nació del título y luego escribí una trama que nos permitiera estar muy pegados, muy ansiosos por saber qué va a pasar pero que al mismo tiempo nos permitiera conocer estas tribus sociales de la Ciudad de México y al final si tú terminas de ver la película te das cuenta que si Chilangolandia fuera un parque de diversiones pues tú fuiste y te subiste a todas las atracciones, conociste las distintas aldeas que tiene la ciudad. Obviamente no pudimos abarcar todas porque la ciudad es gigante pero bueno, intentamos lograr capturar todas estas áreas de la ciudad que son icónicas y es un recorrido por la ciudad enlatado en una trama que te mantiene atrapado. Y como bien dices hasta podría ser, bueno, o sea hablando de estos personajes que ya conocemos a veces como el universo de Marvel el universo de DC Disney que van incluso ahí como teniendo estas colaboraciones de personajes podría incluso convertirse Chilangolandia en una saga o sea, como decir ahora vamos a hablar de otros personajes que igual están sucediendo aquí en la Ciudad de México en una siguiente película. ¿Lo has pensado? A mí me encantaría evidentemente hacer Chilangolandia 2, 3, 4, 5 o sea, aquí estamos en manos de que el público la reciba bien de que le guste pero el escenario propicio está porque la ciudad tiene historias y personajes para aventar para arriba, ¿no? Habrá que ver si se hiciera una secuela que sería extraordinario habría que ver si se mantienen algunos personajes en la siguiente película o si se mantiene únicamente la Ciudad de México como personaje central y conocemos a nuevos habitantes de la ciudad no lo sé pero lo que está claro es que la Ciudad de México nos brinda muchísimo material y las historias son infinitas y podrían haber una serie una saga que sería increíble, ¿no? Ojalá que sucediera o sea, si es un éxito en taquillas y la gente reacciona bien pues cuenta conmigo que yo voy a estar escribiendo las dos, las tres las que me permitan porque es una ha sido una experiencia muy, muy divertida y ha sido una gran aventura hacer esta película Definitivamente se antoja, ¿eh? porque como pues hay muchos personajes por 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 plasmar en la pantalla, ¿no? o sea aquí habrá sido no sé algunas algunas historias pero seguro hay o sea, evidentemente hay muchísimas si teniendo como protagonista la Ciudad de México pues hay mucho que contar Ojalá que así se sea y ojalá que estemos en una entrevista pronto platicando de la dos, ¿no? Va, pues aquí lo cerramos y ver cómo la superamos ¿no? Ese siempre es el reto de ver cómo superas la 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 primera ¿no? Sí o bueno mantenerse al nivel, ¿no? que es importante oye y además las locaciones ¿no? o sea si bien retratas la Ciudad de México ¿cómo fue conseguir estas locaciones que son reales? ¿no? es como que hablas de Tepito y en otras películas ha sucedido que van y se meten como o hacen ahí como ponen tres puestos en una calle y piensan que es Tepito no acá sí sucede acá sí van y se fueron a las locaciones reales Sí la verdad es que Chilangoland es un proyecto que ha tenido mucha suerte desde el principio desde que se escribió desde el cast o sea cuando la filmamos no sabíamos si se iba a distribuir o no entonces ha tenido mucha suerte y también fue el caso cuando la filmamos o sea muchas veces en locaciones la misma ciudad los mismos chilangos nos ayudaron a completar las escenas estábamos grabando en tal lugar y nos decían ah ¿qué están haciendo? estamos grabando una película ah ¿puedo salir? y entonces nos ayudaban a actuar como extras chilangos que iban ahí caminando y felices de salir en la película y felices de enriquecer el lugar entonces la verdad es que la ciudad nos ayudó de una forma muy bonita a hacer la película a donde íbamos a filmar la gente estaba con disposición de ayudarnos nos preguntaban ah ¿cómo se llama la película? no pues chilangolandia ay qué buena idea no sé qué ayúden yo quiero salir y entonces hacíamos equipo con los mismos chilangos y eso ayudó a que la película estuviera tan grande como es ¿no? oye y siempre o sea se pensó o se tuvieron los permisos para grabar en los lugares o igual se la aventaron a la chilanga en algunas escenas no 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 siempre trabajamos con la comisión de permisos porque es importante o sea tú no puedes asumir el riesgo de que estés filmando y esté ya toda la gente pagada y todo y llega alguien y te pare la filmación entonces ahí tuvimos que cumplir evidentemente la comisión nos ayudó mucho para hacerla y te digo fue fue un trabajo en equipo donde todo el mundo puso su granito de arena y fue como una gran aventura que nos salió bien nos pudo haber salido muy mal y nos salió bien ¿hace cuánto se filmó Chilangolandia? la filmábamos finales del 2019 de hecho no es ¿apenas? sí no sé apenitas apenitas la verdad es que si hubiéramos salido de la pandemia pues no lo hubiéramos filmado Chilangolandia no se hizo con dinero con ahorros no se hizo con el estímulo entonces pues evidentemente si hubiéramos salido de la pandemia no lo hubiéramos hecho porque el riesgo de recuperación iba a ser muy muy difícil pero decimos antes de la pandemia sin saber que iba a suceder esto y tampoco la película no se ha retrasado normalmente ese es el tiempo de vida de una película sobre todo si no tiene distribución la filmas luego es como una especie de 8 meses 6 a 8 meses de postproducción y luego ya te dedicas a la campaña y desde que nos acercamos el año pasado con con Cinépolis ellos dijeron la vemos para el 16 de septiembre de 2021 porque es una buena fecha para el cine mexicano o sea todo ha ido en orden entonces hay que también pues apoyarla ¿es tu ópera prima? es mi ópera prima así es me he dedicado a la publicidad y al empecé de chavito haciendo videos a los 13, 14 pero ya a cantantes dices o de publicidad siempre de todo he hecho todo he hecho videos de corporativos videos he hecho de los videos con menor presupuesto que te puedes imaginar hasta cuestiones de informes de gobierno ha sido mi escuela yo siempre he tenido muy claro que quería hacer cine pero sabía que también dirigir una película es muy difícil tienes que tener mucho callo entonces para mí dedicarme a la publicidad y este tipo de videos fueron como una escuela para poder ya llegar al set de Chilangolandia y no regarla saber cómo resolver tantas situaciones que seguramente se habrán presentado al filmar en exteriores hay muchos exteriores creo que no sé un 80% será en exteriores sí, sí hay muchos exteriores y siempre hubo un nivel de riesgo fuerte a la hora de filmarla pero pero siempre siempre nos salimos con la nuestra y nos salió muy bien oye platícame de reunir este elenco las etapas o siempre fue este el que pensaste ¿cómo sucedió? ¿cómo se fue a lo? al ser una película independiente no contábamos con el presupuesto para el cast que tenemos pero la verdad creo que el guión los cautivó y aceptaron unirse al proyecto y sumarse a la causa porque el guión les parecía muy bueno y entendían nuestra situación no contábamos con el estímulo y se sumaron y contamos con mucha suerte muchos actores con la trayectoria como Silverio Felipe Tobar Liliana tenemos por ahí Francisco Dennis que es el antagonista y es su primer película hecha en México pero lo puedes ver haciendo grandes personajes en Narcos en Jack Ryan es un actor que a mí yo me acuerdo cuando lo estaba viendo en Narcos decía este cuate me da miedo o sea fue un privilegio también filmar con él y te digo la película contó con mucha suerte porque todos se sumaron y todas las cosas se fueron dando o sea me acuerdo del caso de Silverio por ejemplo teníamos a otro actor ya no con la trayectoria de Silverio para ese personaje y ese actor nos canceló dos semanas antes ya con un contrato firmado y dije bueno no podemos parar ya que vamos a hacer y nuestro planteamiento fue bueno como convertimos esta mala noticia en algo positivo y dijimos bueno vamos a tirarla a lo grande y buscamos a Silverio y Silverio nos escuchó le gustó el guión y resultó de forma mágica que los únicos días que tenía disponibles eran los días que íbamos a filmar entonces la verdad es que ha sido un proyecto que ha contado con mucha suerte y esperemos que esa suerte siga de nuestro lado ahora que se estrene y se junta también en estos procesos a lo mejor precisos o que no te imaginas o no te piensas que van a suceder tal cual una rola del Tri una canción del Tri que si fue antes o después de manera conjunta como sucedió que se sumara al Tri también por una canción hay fíjate el Tri siempre ha sido una banda icónica y es parte de la historia del rock en la ciudad de México Alex Lora es una eminencia y es un ícono de nuestra cultura entonces si una película se llama Chilangolandia tenía que tener al Tri en su soundtrack y curiosamente el Tri tiene dos canciones que hacen alusión a Chilangolandia una se llama Chilangolandia tal cual y otra se llama Donde Quiera de Chilangos la de Chilangolandia que hubiera sido el mejor match es más lenta pero la canción de Donde Quiera hay Chilangos es un rock con muy buena energía que para mí me la recomendó el director de fotografía y me parecía la canción óptima para terminar la película con el buen sabor de boca que queríamos la película acaba con una secuencia de créditos donde vemos a Chilangos Reales bailar en la calle incluido tú exactamente y todo el equipo exacto si sale bueno del equipo no tanto la verdad yo ahí me colé como un capricho bailando pero este pero se ve esa actitud Chilanga al final de la película porque es muy importante el sabor de boca con el que sales de la sala de cines entonces quería tener una canción que fuera que tuviera la energía apropiada para que salga y eras contento y de buenas de la sala está también esta rola de Chilango Incomprendido me vino ahorita la mente la estaba buscando también del tri esa no la conozco buenísima buenísima búscale seguramente podrás ahí compartirla en algunas historias ya cuando se estrene la película y también queda en algunos momentos la metemos en la 2 la metemos en la 2 yo creo que puede ser le queda muy bien al personaje pues es que a todos porque en algún momento los personajes van teniendo como estos puntos de luz que dices ya la va a lograr va a suceder va a triunfar va a trascender va a salir del barrio el chavo el futbolista el taxista que quiere colocar al sobrino este tantos de ellos el que tiene el dinero el político tal pero hay algo que pasa y los hace reventar Chilango Incomprendido oye y además de eso hay canciones muy buenas hay también como porque he escuchado sobre todo recientemente que hay películas que se detienen o que se han detenido en el proceso creativo por las canciones a veces como que no tuvieron una buena negociación no era como lo que esperaban o hablando como del artista directamente cantante compositor pues no fue como tan sumado al proyecto tal vez en el caso tuyo pues hay una gran variedad de canciones que van muy bien con la historia si la verdad es que estamos muy contentos con el soundtrack que conseguimos porque como dices tú así como el tri hay muchos artistas que son muy muy representativos de la ciudad de México entonces tenemos tenemos al tri tenemos una canción de Los Ángeles Azules que también para mí es muy importante en ese momento de la película con entrega de amor tenemos una canción del Instituto Mexicano del Sonido que se llama Se Compran que hace alusión a esta al cantadito de Se Compran Colchones ¿no? entonces con esa esa es la canción de nuestros créditos iniciales que también en Bona Perfecto y algo que a mí me encanta es tener al Guapango de Moncayo también hay una escena ahí también surreal que no sé si de la tarde pero es una escena muy surreal y donde poner el Guapango de Moncayo que es como nuestro segundo himno nacional hace que todavía sea más surreal la escena ¿no? Hasta onda vaselina no nada más al final ya no nos alcanzó fíjate justo por eso quería preguntártelo ¿qué pasó ahí? lo que pasa es que yo al ser mi operadora prima te voy a decir que me enfrenté a esto el comprar las canciones para las películas no es una ciencia exacta es decir de repente tú piensas que esta canción por ser muy popular va a ser muy cara y esta canción que no es tan popular o hace mucho que no está de moda no va a ser tan cara y no es así están involucrados las disqueras pero también los compositores y a veces hay 10 dueños de la canción y los 10 tienen que acordar que la quieran vender a tal precio entonces se juntan una serie de cosas que hace que sea complejo a veces conseguir una canción y canciones a veces por decir a veces que ni siquiera está claro quién la compuso o que la compuso un italiano y tienes que contactarlo hasta allá y ella es un heredero o sea es una aventura también conseguir las canciones y en el caso de Chilangolandia hubieron dos canciones que no pudimos conseguir porque no no teníamos el presupuesto o no estaba claro bien cuál iba a ser la ruta para poderla conseguir y entre esas está la que tú mencionas pero al final conseguimos canciones que que no le hicieron o sea quisieron que no quisieron que no extrañáramos estas primeras versiones que que teníamos en la versión que tú viste que fue una función privada esa es la que yo vi entonces sí me emocioné que era la de era la de este era que buen reventón era una de estas ¿no? era esa exacto pero fíjeme tenemos un soundtrack con Instituto Mexicano del Sonido Ángeles Azules el tri el guapango de Moncayo ejecutado por son joyas son joyas esta que dices es el himno nacional segundo de México y que empisten muy bien una película ¿no? o sea no podía hacer falta en una película que se llama Chilangolandia música que le diera vida de forma auténtica a la película antes de terminar la entrevista Carlos Santos cineasta director escritor productor editor y creo que hasta las palomitas vas a vender de la película Chilangolandia quiero que la gente contagiarle a la gente esta pasión estas emociones que suceden en la película créanme que se van a divertir se van a angustiar con el personaje precisamente de Silberio Palacios un taxista que está buscando como muchos de nosotros ese momento esa oportunidad ese gran día en el que finalmente todo va a salir bien después de tantos sacrificios él él representa y lleva muy bien este esta trama y este sentimiento de angustia durante toda la película a mí me me amarró mucho su personaje como que quieres que le salga bien quieres que finalmente lo logre que suceda en su vida algo bueno me gustó mucho ese personaje pues igual la familia la pareja pues que también están buscando que en algún momento tener esa solvencia económica si no es por un préstamo en este caso pues pareciera como un milagro porque se encuentran ese dinero van y se los entregan este el coraje de la corrupción política ¿no? que se exhibe hay muchas historias que la gente puede encontrarse y conocerse y reconocerse a través de chilangolandia el propio Luis Felipe Tobar que resulta siendo como una adorable sinvergüenza ¿no? que tantos conocemos claro que no sucede claro que no le puede salir todo tan bien a alguien pues sí y hay robos y estafas y este fraudes que pues los hace gente que es encantadora ¿no? que termina siendo pues no van y te roban comúnmente o hacen que firmes algún documento con pues este de una manera negativa siempre lo hacen con un encanto con un engaño ¿no? con una elegancia y el personaje de Luis Felipe Tobar lo tiene o sea crean que esta película está muy muy divertida tiene acción tiene un tanto de violencia requerida por las escenas creo que va a salir para adolescentes ¿verdad? es B15 B15 para mayores de 15 años que lo entiendan pero disfrutable muy te engancha desde la primera escena y pues a no perdérsela en los cines disfrútenla en la pantalla grande porque pues estas películas son las que como dice Carlos Santos el cineasta que está detrás de todo este proyecto es un trabajo es un esfuerzo un sacrificio que se ha hecho de ahorros de una ilusión de muchos años y que debemos respaldar ahora en los cines sepan que están bien cuidados en los cines que hay todos los protocolos de sanidad llegan te sanitizan te dan gel te miden la temperatura no hay hay espacio entre las filas hay espacio entre las butacas es un lugar seguro sí es un lugar seguro todo el tiempo está circulando el aire con filtros JEPA o sea está muy Cinepolis y Cinemex lo están haciendo muy bien por un esfuerzo de sostener este séptimo arte que ha sido un recinto para nosotros no nada más para los mexicanos sino para la humanidad para soñar para descansar para divertirnos y debemos de seguir contando con el cine para poder salir adelante en el espíritu ante esta pandemia entonces este ojalá que lo disfruten que les ayude que pasen un buen momento creo que es una comedia que trae un tono diferente a lo que estamos viendo actualmente y que se puede apreciar como una comedia fresca yo la hice entonces yo no lo puedo asegurar pero espero que ustedes también lo vean así y y sobre todo que pasen un buen rato que eso es algo que es un lujo en estos días poderte divertir y poder poder poderte desconectar pues ahí están son las palabras de Carlos Santos cineasta de la película Chilangolandia que ya debe estar en pantallas que búsquenla cuando sea que vean este video que si está próxima a estrenarse pues igual aparten fecha y vayan y la apoyen desde el día 16 de septiembre que es cuando llega a pantallas y cuando vean este video pues igual si ya está en pantallas vayan y búsquenla para que no la quiten y nos encuentren luego unas cosas tan horrendas de gringaderas que luego nos traen ¿no? Carlos Santos te agradezco mucho el tiempo éxito que se vendan muchas entradas que se vendan muchas palomitas combos y que la gente la recomiende la disfrute y la vuelva a ver te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tus buenos deseos gracias Carlos Santos que estés muy bien muy buen día hasta luego no te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento suscríbete a este canal compártelo déjame un like y tus comentarios